¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Cantos! ¡Ya estoy conmigo! ¡Bien conmigo! Tuve que traer a alguien que me motiva mucho, que me enseñó a levantarme de las peores. Me quise venir hasta acá, querida. ¡Ay! ¡Puede sentación para ayudarme! Tenía ganas de cagar de a piña un rato. ¡Ah! Bueno, listo. Por los viejos tiempos. Tengo ganas de romperte toda. Yo también, querida. Bueno, a darle. ¡Fuerto! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dale! ¡Ah! ¡Tubero, te compadezco! ¡Ah! ¡Cómo le pongo! ¡Dale! ¡Me tienes ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡I detrás de la cama! ¡Dale! ¡Dale! ¡Paso, pase, dale! ¡No se para la cara! ¡Vamos! ¡Me tienes ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma, película! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!